Caricaturas, caricaturas, caricaturas ¿Has visto alguna vez? No es carita dura, gracias ¡Ay! La gente con la mano arriba Y donde salen con el rock, con las manos arriba Mano arriba, el Joe Y se tratamos en el 3, 2, 1 ¡Ciérdate! Comienzo yo en el free, lo siento Yeti Ahora prefieren Adine y Este Te lo puedo contestar, tú tienes más Reciclajes que los personajes de Matt De los personajes de Matt Yo viendo caricaturas con mi causa Max La primera vida, eso no me quiere hacer hablar No tengo Eddie a Eddie, pero soy una deuda por saldar Una deuda por saldar, pero yo tengo talento Cada vez que rimo, me sobra sustento Caricatura en el momento Y esto vota tú, yo te gano con el 1% Con el 1% Golpeado, yo soy Riffy, no te queremos besos Lo siento y es verdad, yo me siento mordecay Cuando rapeo es un show más Soy Riffy, no te quiero besos Pero bien que le chupamos las caramelos al comienzo Mano, yo te puedo matar porque no estoy tenso Yo estoy papaleta en sus comienzos Tú eres cabro y eso es un delito Porque ese skin solo gana con un saltito Yo no lo entiendo, el improvisado eres Benzo La apuesta total ya le he ganado ¿Qué babi? ¿Sabes quién te gana? Yo no, mi mami Como musculoso, poderoso Y juro por tu mami que hoy me llevo al pozo Llevaste al pozo Que peor que Jorge, me cae, estoy curioso Mano, yo te puedo matar porque no estoy ansioso Yo no soy samaro, pero caricateo un oso Tú caricateas un oso Pero esto lo que sueltas es asqueroso Obviamente, porque eso lo sé Porque es como Disney Le gano X ¡Bien! Tres, dos, uno Y la gente con la mano arriba ¿Cómo está? Mantén el rato, las manos arriba Mano arriba Tres, dos, uno Tiempo Yo te mato Yo te mato y esto no es suficiente Tres, tres, pero mano Mi mente nunca miente Mira cómo se llama mi oponente R4 voy a tratar cuatro veces en tu frente Sállate la boca, maldito me que trefe Yo soy R4 ¿Y por qué tú eres el que recicla cuatro veces? Soy R4 y eso estoy protesto Porque cuando reciclo Es que no es efecto Obviamente no es efecto Tengo tantas mariposas, manos Que ya perdí mi afecto Este amangol piensa que va por lo correcto Yo la puse de ese camino Yo me quedo con mi intelecto Desfasado Y lo destruyo Y criticar mi mariposa No va a animar los tuyos Entiendo lo que digo Que con lírica te destruyo Mariposa volaste Pero te olvidaste Donde vienes De un capullo Yo no desfaso Pedazo de idiota Solo que me salgo de una pista Para armar otra Este amangol no entiende Porque nunca ha sido prota Lo más cercano que tienes a mí Es tu boca Última Es tu boca Me pongo vuelta pa boca Por esa razón Tú te equivocas Hay aquí un cachita En los compases Porque cuando es una mujer rapeando Le pega sobre la base Tiene No Bravo No hay réplica Son los míos Tres Dos Uno Pasa JH